Yo creo que mi hijo está pagando lo que él está haciendo, porque las condiciones de detenido son infrahumanos donde se encuentran en este minuto. Doctor, ¿quién lo asiste a su hijo cotidianamente, diariamente? Hablo de alimentos, por ejemplo, vestimenta. Yo vine acá y estoy hace unos días comprando la vianda, no solamente para ellos, sino que para los demás. Y viene la madre de Matías, que es una enfermera en Chile, que también a cooperar con esto, y viene la demás familia. Porque nosotros no somos gente desconocida. Observe usted una cosa tan delicada que es, cuando uno cae preso, la policía está obligada a informarle a uno. Juan tenía un domicilio fijado en Treleo, Cuba 52, en Barrio Progreso, y nadie le avisó a la familia, mucho menos al cónsul. Por eso que los cónsul están irritados, porque se han violado la convención de Ginebra. Y mire, yo hablé con el cónsul paraguayo, hablé con distintas autoridades. Todos se quejan del maltrato que ha habido contra los extranjeros en este lugar. Aquí la policía se pasó. La policía se tomó la justicia por la mano propia y va a tener que hacerse responsable de estos hechos. Y de la seguridad personal mía y la de las personas que vienen acá. Porque nosotros hemos hecho esto público. Ya salió en los diarios chilenos esa noticia. Así que es una oportunidad que ustedes me están dando. Y yo les agradezco a este canal, que esto lo saque a la luz del día, porque más tarde o temprano vamos a tener la oportunidad. ¿En qué? Sabemos que hubo una infracción a la ley, pero ellos no han matado a nadie, no hay ninguno lesionado. No hay ninguno. Y fíjese usted que los testigos que reconocen el robo, o los robos, ninguno ha dicho que la policía lo torturó en presencia de ellos a mis hijos. Porque la policía le pegó a mi hijo en presencia a los propios testigos. Y el abogado, el juez local y el fiscal metieron la cabeza bajo la arena como lo hacen las avestruces. Y eso también es un delito, por eso he hecho las representaciones en el Consejo de la Magistratura y donde corresponda. Porque no se puede torturar a nadie más en la República Argentina. Y si no, búsquenme en internet y van a ver mis 400.000 trabajos sobre derechos humanos. Soy un hombre que me la he juzgado y me la voy a juzgar acá también. ¡Gracias!